Delincuentes hurtan e incineran la institución educativa Rafael Argote Vega, ubicada en el barrio Camposoto de Chiriguaná, Cesar. Consternados se encuentran los habitantes del barrio Camposoto en Chiriguaná, por un acto vandálico que perjudica a la población estudiantil de la institución educativa Rafael Argote Vega. Delincuentes hurtaron varios elementos tecnológicos y objetos de valor de dicho colegio. Luego de cometer el robo, le prendieron fuego a la infraestructura educativa, dejando considerables daños materiales. Las autoridades avanzan en las pesquisas de esta acción delincuencial y luego de llevar a cabo un Consejo de Seguridad extraordinario, ofrecieron recompensa a quien suministre información de los responsables de este hecho. El alcalde de Chiriguaná, Iván Camaño, manifestó a través de sus redes sociales que los elementos hurtados completamente nuevos fueron 10 computadores portátiles y 10 tabletas. Asimismo, indicó que los delincuentes, para no dejar huellas, de forma ruin decidieron incendiar el colegio. Baloto y revancha, llegó a Super Heroes. Juega hoy tus números favoritos de la suerte y conviértete en el próximo millonario con Baloto y revancha. Visita tu punto Super Heroes identificado para la venta de este producto. El próximo millonario puede ser tú. Para Giros, cuando hay Super Heroes. Colaborador autorizado.